En la noche de mi juventud, Madre, salvame, mis peligrosas fechas mi vida, Madre, lléname, tu esperanza de amor y de fe, Madre, lléname, que en las sombras no encuentro el camino, Madre, lléname, que a tu lado feliz andaré. Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en la capelina, al mismo lugar de las apariciones de Nuestra Señora. Para la misa oficial que el Santuario ofrece, para todos los peregrinos que provienen de los distintos países y comunidades de habla hispana, la Santa Misa se ofrece por las intenciones de cada uno de ustedes, también por los hermanos que siguen la celebración por los medios digitales. Nosotros continuamos pidiendo a Nuestra Señora por la paz en el mundo. En esta misa para la lengua española pedimos en especial por Venezuela y Nicaragua. Y el servicio del Santuario avisa la presencia de este grupo, Parroquia San Andrés Apóstol de Junclilios, de la diócesis de Toledo, España, quien tiene la presidencia de esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, estamos en este lugar que para todos nosotros es un motivo de gozo y de alegría. Posiblemente nos quedemos impresionados al encontrarnos aquí. Y por eso venimos a dar gracias a Dios y a la Virgen. Pero también tenemos que pedir perdón por esas veces en que no sabemos amar como realmente la Virgen y el Señor se lo merecen. Por eso, con humildad, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, en la advocación de Fátima, líbranos de las tristezas de este mundo. Concéenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley. Todo el día la estoy meditando. Cuánto amo tu ley, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Cuánto amo tu ley, Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Y Él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, sin duda me diréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, en verdad os digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino en Amán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, y todos los que nos encontramos en esta tarde, en este lugar, donde para todos nosotros siempre es motivo de admiración, sorpresa, devoción, pero sobre todo, vivir esta intimidad, con Jesucristo y con su Madre. Cuando hemos escuchado esta primera lectura, nos damos cuenta lo importante que es ver lo que dice también yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu. Estar aquí en este lugar uno se tiene que dejar llevar por el Espíritu Santo para que le ilumine y os puedo decir aquello que queráis escuchar o que mejor diga el Señor quiera que entre en vuestro corazón. y en primer lugar tenemos que darnos cuenta cuando hemos venido y venimos a esta capelina lo primero que hacemos es mirar a la Virgen y al mirar a la Virgen cada uno de nosotros nos encontramos en una situación. Unas veces venimos a dar gracias porque hemos conseguido algo importante. Otras veces venimos con miedo y con temblor porque no estamos viviendo como Dios quiere porque en nuestra vida hay rencor hay envidia hay maldad. Otras veces venimos ilusionados porque tenemos muchos proyectos. Otras veces venimos con enfermedades con sufrimientos nuestros o de nuestras personas más cercanas que nos impiden ver la verdadera alegría pero lo importante es estamos aquí lo importante es venimos a Fátima y venir a Fátima significa que queremos que nuestra vida se parezca cada vez más a la de la Virgen la Virgen no se apareció a los pastorcitos por casualidad se apareció para cambiar el mundo para cambiar nuestro corazón se apareció para que no nos cansemos nunca de venir a Fátima y algo muy importante no podemos irnos de Fátima de esta capelina igual que hemos entrado por eso yo os invito a que cada uno de nosotros reflexionemos y pensemos que suerte tenemos de tener fe que suerte tenemos de ser hijos de Dios que suerte tenemos de vivir los sacramentos y de vivir una vida ordenada y que suerte tenemos cuando ofendemos a Dios cuando nos alejamos de Dios y podemos volver a él y podemos volver a nuestra madre como hemos escuchado al principio este es un lugar donde se pide siempre por la paz nunca hay paz en el mundo pero porque no haya paz en el mundo no quiere decir que busquemos la paz no quiere decir que construyamos con paz sino todo lo contrario cuando a nuestro alrededor vemos situaciones dificultades y momentos difíciles tenemos que nosotros poner ese granito de arena para sembrar paz además de ser párroco de yunclillos y las personas que han venido de otros lugares de cabañas de la sangre en mi parroquia y estar en el hospital como me encuentro me di cuenta de que en el hospital como capellán que estoy en Toledo continuamente veo el sufrimiento de la gente pero lo que más me llama la atención es la gente de fe que ante el sufrimiento confía en la Virgen y al confiar en la Virgen su vida cambia su vida se transforma mañana 3 de septiembre hace un año que mi parroquia de 700 habitantes recibió la dana y quedó arrasado el pueblo parecía un río impresionante aquello muchos de los que estáis aquí os quedasteis sin nada y sin embargo estáis aquí y sin embargo habéis confiado en la Virgen y seguís teniendo fe lo digo para que pensemos cada uno de los que estamos aquí que aunque haya veces que tenemos la tentación de tirar la toalla de abandonar a Dios de no querer venir a Fátima es imposible es imposible porque nuestra fe nos hace ver que tenemos que amar por encima de todo yo tengo la suerte también de ser el conciliario de la hospitalidad de Lourdes con los enfermos aquí hay también gente que va a ayudar y siempre lo hacemos porque tenemos fe porque la Virgen nos ayuda por eso yo os invito en esta tarde descubramos la alegría no seamos cristianos tristes cristianos que busquemos que estemos con queja que protestemos por todo no construyamos siempre hay motivo para animar a la gente cuántas veces salgo de una habitación y doy al Señor gracias cuántas veces me llaman a las cuatro de la mañana y cuando voy camino de digo Señor no sé lo que me voy a encontrar dame luz fuerza para ayudar a esa familia a esas personas concretas que necesitan esa unción de enfermos esa sanación esa oración por eso el Espíritu del Señor está sobre mí como dice el Evangelio no soy digno Señor de que entres en mi casa ni de ser sacerdote sin embargo me fío de ti termino con estas palabras vamos a fiarnos de las palabras del Evangelio continuamente que nos dice el Señor y que nos dice continuamente también la Virgen María haced lo que Él os diga que en este lugar que ojalá no nos cansemos nunca de venir podamos siempre descubrir la grandeza de lo que es este santuario la adoración al Santísimo vivir de los sacramentos como decía antes esta Eucaristía donde todos de tantas diócesis y lugares de España y de Hispana América etcétera nos reunimos para decir lo que decía al principio a pesar de mis debilidades Virgen María a pesar de mis pecados a pesar de mis sufrimientos lo más importante de todo aquí estoy Virgen María oremos al Señor nuestro Dios dirijamos confiados nuestra oración por los pastores de la Iglesia para que formados en la Escuela de María Reina de los Apóstoles sean fieles mensajeros de la Palabra de Dios y dispensadores incansables de su misericordia roguemos al Señor te rogamos oyenos por los pueblos afligidos a causa de la guerra y de las adversidades para que todo para que todo hombre se convenza de que la paz tiene su raíz en la conversión del corazón que hace pasar del egoísmo a la generosidad y de la violencia al respeto del prójimo roguemos al Señor te rogamos oyenos por todos los cristianos para que encontrando en la encontrando en la Virgen la fuente de la alegría vivan con autenticidad su propia vocación dando testimonio de fidelidad radical al mandato del amor roguemos al Señor te rogamos oyenos por los enfermos para que haya en el María ayuda y consuelo y en los hermanos solidaridad generosa que aliente su esperanza roguemos al Señor te rogamos oyenos por nosotros aquí reunidos para que guardando la palabra que hemos escuchado seamos servidores fieles y testigos del reino entre los hombres roguemos al Señor te rogamos te lo pedimos a ti que bebes y reinas por los siglos de los siglos de los siglos en los siglos de lo siglos en el cuerpo y la sangre del Señor. Señor, perdemos el Padre divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que, por la intercesión de Santa María, madre de tu hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición, alguna sin respuesta, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta celebración de la bienaventurada Virgen María de Fátima. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brillan nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de paz, el cielo y la tierra, de tu gloria, Virgen María de Cristo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Señora nuestra de Fátima, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en este lugar donde invocamos tanto la paz a la Virgen de Fátima, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en la vida de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en la vida de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en la vida de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden optar por la comunión en la mano, en la boca, de pie, de rodillas. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor respetar el rito establecido para recibir dignamente la comunión y comulgar delante de los sacerdotes sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias quiero darte por amarte, gracias quiero darte, yo a ti me reino, hoy soy conmigo, gracias por amarme a mi también, quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alpaderos. Gracias por amarme a mi, yo soy conmigo, 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 yo soy conm Quiero ser un paso al fuego, te conocí, dígame, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro de manos del alfaero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un paso al fuego. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un paso al fuego. Toma mi vida, hazla de nuevo. Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la aventurada Virgen María, consingamos colaborar invitación tuya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones. Ahora voy a bendecir todos los objetos religiosos. Que sepáis que esos objetos religiosos, al ser bendecidos, nos van a ayudar a ver en ellos a Jesucristo, a la Virgen María, porque el Señor al bendecir nos hace buenos. Por eso, esos objetos que llevamos, nos ayudan a vivir mejor nuestra fe. Por eso, cuando muchas veces hemos recibido también nosotros esos objetos religiosos, nos acercan de verdad a la Virgen María y a Jesucristo. Por eso, no es simplemente un pequeño gesto, es nada más y nada menos que tener siempre el amor de Dios y de nuestra Madre en nuestra vida. Bendito sea, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles. Por intercesión de la aventurada Virgen María y de los santos Francisco, Jacinta, Marto, asistid venidamente a vuestros siervos y haced que, llevando consigo estos símbolos de fe y de piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podéis ir en paz. Queridos hermanos, antes de despedirnos de la capelina, el Padre nos va a consagrar al corazón de María. No podemos venir a Fátima sin esta consagración, mirando a la imagen milagrosa e histórica que está aquí. Antes de la consagración, los invito esta noche, 21 y 30, para el Rosario Internacional y, a continuación, la procesión de velas, acompañando a la imagen de Nuestra Señor. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos, seremos llevados a Cristo y por él y con él, seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo como Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por él, seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Salve, Madre, en la tierra de mis amores. Que saludan los cantos de alta el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores. Vuelta a ti, de tu gloria a los resplandores, en el cielo tan solo te amas mejor. Vuelta a ti, de tu gloria a los resplandores, en el cielo tan solo te amas mejor.